Bueno, para las que no me conocen, ahí tenemos invitadas, estamos transmitiendo también en Facebook. Mi nombre es Claudia Pureco, soy consultora y directora en Just, así desde hace 19 años. Y el año pasado, si les voy honesta, creo que fue en el 2019, ¿sí? Me fui a hacer mi examen de la mamografía. Pero bueno, voy a regresar a lo que les estaba diciendo del video. Cuando nosotros, cuando ustedes vieron el video, estoy segurísima, casi segurísima, que se distrajeron, ¿sí? Voltearon a ver el cuaderno, voltearon a ver si había algo, fueron por agua, se pararon al baño, porque dijeron, esto yo ya me lo sé, ¿no? Como Claudia Pureco, que ya, eso yo ya me lo sé. O sea, hay que explorarse, hay que tocarse, hay que hablarle a las otras personas de prevención, ponte tu playera, ponte tu collar, porque vamos a eliminar a que las mujeres se mueran de cáncer de mama, ¿no? Y tú no quieres oír la historia de alguien que quieres diciéndote que crees, me acaban de detectar cáncer, ¿cierto? O sea, ninguna de nosotras quiere oír esa historia. ¿Por qué? Porque aunque no me conozcas, vas a sentir horrible que yo te diga, ¿qué crees? Me dio cáncer, ¿no? Y entonces volteas y me ves y dices, pobre Claudia, o sea, pobre Claudia que va a tener que pasar las consecuencias de que le acaban de detectar cáncer, ¿no? Y entonces es siempre la otra persona, o sea, el otro, ¿sí? No yo, o sea, el otro que está ahí afuera, la otra señora, la otra mamá, la otra amiga, a mí esas cosas no me pasan. Entonces, ahorita que pasa en el video, voy a aprovechar para ir al baño y voy a ir a tomar agua, ¿no? Y me voy a distraer, voy a mandar el mensajito que no le mandé a mi hijo porque en la mañana no lo saludé. Entonces, vamos dejando, o sea, esta lucha contra el cáncer, y ahorita viene mi historia, que se las voy a contar rapidísimo. Esta lucha contra el cáncer es que la ventaja hermosa que Dios nos da es que el cáncer de mamá puede prevenirse, ¿sí? O sea, no sé si los otros los podamos prevenir, o sea, honestamente no les podría decir yo que conozco el cáncer, no lo conozco, ¿sí? O sea, no conozco cómo funcionan los, no sé cómo, o sea, solo sé que son unas células horribles que quieren destruir mi cuerpo, ¿no? Pero no sé si la del hígado se pudiera prevenir, o la del corazón, o la de los pulmones, o la del, ¿sí? No lo sé. Pero sí sé que esta del cáncer de mamá la podemos prevenir, y es bien sencillo, de alguna manera sencillo, prevenirla, ¿sí? Porque cuando tú te tocas y dices, ay, güey, esto no va ahí, eso es una, ¿no? La otra es de, me te ves en el escudo y dices, las tengo diferentes, ¿qué onda con mis boobies? ¿No? O sea, una está más grande que la otra. Ojalá, como yo les digo, nunca estaba más grande que la otra. Dices, ay, Claudia, todos tenemos una más grande que la otra. Yo, no, yo tengo una más chiquita que la otra, porque las mías son chiquitas, ¿no? Entonces, la mía está más chiquita que la otra. O el cambio de pezones, o sea, se ve más grande, más chiquito, más suelto, más diferente. Eso es una llamada de atención. Y entonces, como decía Rocío ahorita, tenemos otras cosas más importantes que hacer, que estamos tocando las boobies, ¿no? Tengo que pasar por mis hijos a la escuela, tengo que hacer el quehacer, tengo que trabajar en yus, tengo... Y entonces, no nos damos ese tiempo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? A ver, ¿quién me quiere decir cómo se llama el tema de hoy? Se me fue ahorita el nombre. Se dice, date, como este en un... Ahorita les digo. Se llama, mujer, hoy te toca ser tu propio eres. Entonces, un noviembre, hace dos años, en el noviembre del 2019, voy a hacer mi mamografía. Y entonces voy, me hacen la mamografía. Yo, segura de que yo no era esa. De esa señora, cuando yo entré, la vi con su cosita del pelo así, que no tenía pelo. Y luego volteo para acá y veo otra señora que me dice, ¿Tienes cáncer? Yo no, no. Eso a mí no me va a pasar, ¿ok? O sea, pobre de ti. Entonces, entro, me hacen la mamografía, me duele como a todas nos duele, ¿no? Pero yo tranquila, yo pensando en ya ahorita salgo. Salgo y me dice la doctora, me dice la que me saca la mamografía, me dijo, espérame tanto, no te puedes ir. Llaman a la doctora y me dice la doctora, ¿tienes que irte a hacer un MRI? No, un MRI no, una biopsia. Ya. Y yo, a ver, ya, ¿qué tan urgente es? O sea, ya, ahorita que salgas, vas a hacer la cita ahorita afuera, ¿ok? Entonces, yo voy, me siento ahí, se tardan años, no sé qué, ¿no? Me dan la cita, voy, regreso, me hacen la biopsia. Eso a mí, eso a mí no me va a pasar. O sea, eso le pasa a otras. Si no, que no han entendido todos los que me rodean, eso le pasa a otras mujeres, ¿ok? Entonces, me hacen la biopsia y yo, tranquila, ¿no? Platicando con la doctora, ¿no? La que estaba haciendo ahí, y la otra. Entonces, me dice, yo me doy cuenta cuando la gente tiene cáncer. Yo, pues, ese es tu trabajo, o sea, pero ella no me dice a mí, ¿no? Y yo, ay, qué bueno que eres tan buena. O sea, pero yo en serio, pensando, o sea, dije, pues sí, hace a ver horrible cuando la gente tiene cáncer. Porque uno, cuando estás viendo el ultrasonido, ves una masa, hay que se mueve, ¿no? Y podría ser un bebé, podría ser un riñón, podría ser el corazón, podría... Tú ves una masita ahí, ¿no? Bueno. Me mandan a hacer esta biopsia, sale inconclusa, me vuelven a mandar a hacer otra biopsia. Esta vez ya con MRI. Y entonces yo, o sea, qué latosos, la verdad, ¿no? O sea, qué latoso. Pues, dices, pues gracias, o sea, gracias, Diosito. Entonces, voy con la doctora, me dijo ya, voy con ella y me dice, pues tienes una cosa que se llama carcinoma lobular in situ. Entonces, tú oyes carcinoma y dices, o sea, eso le pasa a otras, ¿no? O sea, a ver qué es carcinoma. Me dijo, no, tranquila, esto no es cáncer. Este, tienes el cáncer adentro de los lóbulos, si esto se abre, pues se invade, ¿ok? Dije, ah, bueno, perfecto, ¿qué hay que hacer? Pues te tenemos que cortar la cuarta parte de tu seno derecho. Dije, pero ¿por qué me vas a cortar? O sea, ¿por qué me tienes que cortar una parte de mi cuerpo? ¿Por qué no me tratas ahí, no? Aparte, yo enojada, como si la doctora tuviera la culpa de que me acaban de descubrir eso, ¿no? Entonces, yo así de, o sea, hello, ¿no? Y entonces me dice, bueno, la decisión es tuya, ¿ok? Pero hay que estarte, si no te quieres hacer eso, entonces te tengo que estar checando cada tres meses, haciéndote un MRI, una mamografía, así cada tres meses, ¿no? Y además te voy a tener que dar la pastilla de los cinco años, etc. Y yo creo, a ver, no entiendo, me acabas de decir que yo no tengo cáncer, o sea, me dijiste que eso no era cáncer, ¿por qué me estás tratando como un paciente de cáncer? ¿No? Yo era enojadísima, ¿no saben? Lo enojada y frustrada que estaba. Entonces, yo creo que ella, así le, o sea, imagínense, dar esa noticia, no está padre, ¿no? Y entonces me dice, le digo, bueno, ¿qué opciones tengo? Me dice, la opción que tienes para vivir es que te quite la cuarta parte de tu seno. Y quiero que sepas que no te va a quedar bonito. Dije, bueno, está bien, quítamela. O sea, no, entonces me dice, tienes el 51% de posibilidades de que te dé cáncer. Y yo, ok, entonces, pues quítamelo. O sea, si eso me va a dar cáncer, quítamelo. Bueno, eso no te elimina la posibilidad de que te dé cáncer. Entonces, no me lo quites. O sea, yo, pero, o sea, me estás ofreciendo algo que no me va a curar. Entonces, me dijo, la opción que tú tienes, por el tamaño que tú tienes, es que te quitemos los, o sea, el seno izquierdo, el seno derecho, perdón, y yo, mi sugerencia es que te quites los dos. Y dije, esta vieja está loca. ¿Ok? Entonces, me paro con mi madre y yo, bueno, muchas gracias. O sea, le dije, ¿cuándo tengo que elegir eso? Me dijo, piénsalo, pero ya. Porque eso se abre y te invades. ¿Ok? Entonces, me voy a mi casa, ¿no? Y yo, no puede ser. O sea, no puede ser que me ofrezca quitarme los dos senos. O sea, esta vieja está loca. ¿No? O sea, seguro que, no sé, necesita dinero para irse de viaje y quiere que yo le paguen porque me quite los dos senos. ¿No? Y entonces, bueno, en la noche hago cita con otro doctor. Estoy en México, ¿no? O sea, estoy aquí en Estados Unidos, pero hago cita con un cancerólogo, oncólogo en México muy famosito. Me atiende en la noche y me dijo, a ver, lo que tienes sí es cáncer. ¿Ok? Le llamamos de otra manera, pero sí es cáncer. O sea, si no te los quitas, te vas a morir de cáncer. O te vas a pasar bien mal. Voy con otro, que es el director de cancerología de una asociación en México muy famosita también, de cáncer. Voy y me dice, pues mi amor, linda, preciosa y hermosa, esto sí hay que cortártelo, no te preocupes, no te tienes que quitar los dos senos. Lo único es que te vamos a tratar como un paciente de cáncer. Vas a tener que tener radiaciones. Tienes que venir cada tres meses para que te hagamos esto, esto y esto. Y te vamos a tratar como un paciente con cáncer. Yo me enamoré, o sea, por favor, o sea, Diosito, así. Y entonces, a ver, esto es la parte de esto no me pasa a mí. ¿Ok? Esto le pasa a otras mujeres, ¿no? A las que no se cuidan, a las que comen mal, a las que no hacen ejercicio, a las que fuman, a las que... No es cierto. Chicas. Y chicas. O sea, chicas. Y grandes. A todas nos pasa, ¿no? Y entonces, me... Hablo con el cuarto, pero ese sí no era un cirujano. Porque, bueno, todos estos son cirujanos, pues tienen que operar. Eso es lo que saben. Voy con uno que no es cirujano. Él es oncólogo, que trata a las mujeres ya cuando les dieron... Les quitaron los senos. Y me dijo, pues sí, mira, te los puedes quitar. O sea, me dio las mismas opciones que los otros. Tú le dije, oye, a ver, si fuera tu hija, ¿qué le recomendarías? Dije, no le voy a... Oye, si le digo a la esposa y se lleva mal, va a decir que te las quiten, ¿no? No, mejor le doy la hija porque esa sí la quiere, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué le dirías a tu hija? Me dijo, mira, te vas a ahorrar muchos problemas. Porque si te quitan los dos senos... O sea, los dos senos son como espejo. Entonces, lo que te dé aquí, le va a dar eventualmente acá. O sea, te van a quitar un pedazo, luego te van a quitar otro, hasta que te terminen quitando los dos senos. Entonces, bueno, oración. Hice mucha oración. Mi familia hizo mucha oración. Yo, Dios te lo preséntame la mejor opción, no la más fácil. La que me permita ver a mis hijos crecer. Y se los vuelvo a contar. Y siempre que lo cuento esta parte, me van a quedar llorando. Porque, ¿por qué quieres vivir? Porque uno quiere la vida, ¿no? Pero la quieres para compartirla con los demás. Porque dices, bueno, si estoy sola, a lo mejor, bueno, pues me voy a ir y nadie me va a extrañar, ¿no? Pero, pues a nosotros que estamos... Yo soy mamá de dos niños chiquitos. Una tiene ocho y el otro tiene diez. Pues claro que me van a extrañar, ¿no? Entonces dije, no, no quiero mi vida. No quiero que su vida, por mi mala decisión, ¿no? O por una decisión incorrecta, pues se queden sin mamá. O sea, a lo mejor se van a quedar sin mamá. Pero que esta que es preventiva, o sea, que esta opción que tenemos de prevenir el cáncer, pues que no sea la mía, ¿no? Y entonces, bueno, después de mucho, le hablamos al doctor. Le dije, pues sabes qué, ya decidí que sí, ¿no? Ya se decidí, me dijo, qué bueno que tomaste esa decisión. Me quitaron los dos senos. Y si le estoy honesta, o sea, dije, es que ni siquiera los senos me importan. O sea, ni siquiera me importa que me quiten los senos. No quiero quedarme, o sea, esto que ven son prótesis, ¿ok? Pero eso no era importante en ese momento. O sea, lo importante para mí eran mis hijos, mi familia, lo que podría haberle causado de dolor a la gente que me quiere, ¿no? Y que me estaba dando Dios la opción de la prevención, ¿sí? Y en marzo perdimos a una líder de Yus, muy querida, está Lulú Dávila. Y no sabemos la historia completa, porque, bueno, cada quien sabe su historia. Yo tengo la oportunidad, otra vez que me dio a Dios, de poderles contar esta historia, ¿sí? Entonces, es una historia. Ojalá que ustedes tengan la posibilidad de contar la historia de, fui a hacerme mi mamografía y salí bien, porque yo no tuve dolor, yo no se me deformaron los senos, no tenía secreciones, no tenía ninguna bola, no tenía nada de lo que sucede cuando te tocas. Y además, nunca me tocaba. O sea, eso le pasa a otras. Entonces, cuando me quitan los senos, me ponen unas, te ponen unas bolsas para reconstruir los senos. Y entonces, bueno, te hacen, quedan dos rayas aquí, me quitaron los pezones, ¿sí? Van inflando estas bolsas, o sea, te ponen una aguja de este tamaño, porque no sientes nada, porque ya, yo ya perdí totalmente la sensibilidad, porque a la hora que cortan, ¿sí? Lo que ven aquí es músculo y abajo está una prótesis. Pero yo digo, híjole, Diosito, o sea, cuando yo me veo en el espejo, porque no es un aumento de senos, no es un levantamiento de senos, es una reconstrucción. Entonces, pues, una reconstrucción, o sea, de vamos a hacer lo que podamos con lo que hay, ¿no? Esta quedó más abajo, esta quedó más arriba, me hicieron dos hoyos aquí para poderle levantar. Pero yo digo, híjole, cada vez que lo veo yo, ay, Dios, gracias. Gracias, porque cuando me levanto, me puedo levantar, puedo ver a mis hijos hacia los ojos, puedo ver su sonrisa, ¿no? Entonces, sí, es una historia que lloro, porque me da tristeza lo que les estoy contando, porque cuando te imaginas lo que puede haber pasado, ¿no? O sea, dices, híjole, Diosito, por favor, permíteme y dame vida para poder compartir con ellos y, no sé, sacarlos adelante, ¿no? Digo, está mi esposo, obviamente, que es un sol conmigo también. Pero bueno, ya ahorita estoy solamente en, no voy a tener que tomar la pastilla, no tengo que tener ni radiaciones, ni ya, o sea, yo no tengo senos, no tengo ya masa, ¿no? No puede, o sea, me podría dar cáncer, pero ya no de seno, ¿no? Esperemos con Dios que no sean de ningún lado. Pero yo les pido el día de hoy, porque, a ver, hay 37 personas conectadas y, bueno, no sé cuántas más nos podrán ver en Facebook, ojalá que sean muchas. Tócate, ¿sí? No sé si por ahí está Sus, no creo, no sé, Susana Suárez. Sus me dice, Clau, escuché tu testimonio y yo me hacía otra, no sé, termografía, no sé cómo se llama, pero dije, no, tengo que ir, tengo que ir, justo va con la misma doctora que yo, a ella sí le encontraron cáncer. Le tuvieron que quitar el pedazo, tuvo radiaciones, bendito sea Dios, fue a tiempo, ¿sí? Entonces, Dios sabe a quién le da lo que le da, porque nos da de todo, ¿cierto? Nos da hijos, nos da salud, nos da un marido, nos da una casa, nos da cáncer, ¿sí? Y por algo nos da lo que nos da. Entonces, sí, Dios me dio esto para comunicarlo y decirles, chicas, esto es prevención. ¿Por qué es preventivo? Porque no hubieran podido no quitar las bubis, no, me las tenían que quitar. Pero lo que prevenimos fue que me diera cáncer, ¿ok? A Sus no le tuvieron que quitar las dos senos. Dices, ay, pero si ella sí tuvo cáncer, ¿por qué no se los quitaron? Médicamente no les podría decir yo por qué, ¿ok? Pero entonces, vamos a hacer, estoy viendo mis notitas para que no se me olvide nada de lo que les quería decir el día de hoy. Entonces, quiero vivir porque quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar a mis hijos, quiero transmitir que hay una posibilidad más allá. Y ahora, con respecto a JUS, JUS dona a una asociación de cáncer. Todos los meses, sí, hablamos un poquito de esto, pero bueno, octubre es el mes de prevención del cáncer. Y, ¿cómo me la pasé? Seguramente me la pasé mejor. Bueno, todos los que me conocen, que ya me han visto en otras ocasiones hablando de esto, yo les digo, ahorita me operaron hace cinco semanas, ¿sí? O sea, para ya ponerme las prótesis. ¿Cómo me la pasé? Pues mejor, porque con JUS te la pasas mejor, o sea, te va a doler un poquito. Me ponía bálsamo, ¿no? Porque se te infla, o sea, te están estirando la piel, y entonces sientes así como quemado, no sé si quemado, no lo sé, o sea, es un estiramiento así chistoso. Entonces, pues me ponía bálsamo, ¿no? Tengo dos heridas de este tamaño, o sea, de, ¿qué será? 20 centímetros, caléndula, pero no nada más porque, por la herida, sino porque sentía la, cómo se estiraba la piel en la cicatriz. Entonces, pues sí, o sea, si te da, te la vas a pasar mucho mejor con algo natural como JUS, ¿sí? Es que bueno, les agradezco muchísimo el tiempo que me regalaron el día de hoy a María y a Rocío. Este, ojalá que me cuenten la historia de ya fui. No saben cuántas personas me escribieron para decirme, Clau, no he ido hace cinco años, voy ahorita. Y les agradezco que lo hayan hecho porque es vida, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Claudia, por compartir tu testimonio porque, como hablábamos al principio, muchas veces en la carrera de llevar a los hijos a la escuela, de cocinar, de limpiar, de trabajar, se nos olvida. Y pasan los años y de verdad que con tu testimonio creo que creas conciencia en cada una de nosotras que tenemos que cuidarnos, que tenemos que sacar ese momento para nosotras porque, como dices, queremos vivir, queremos compartir con los seres queridos y tal vez, como tú dices, JUS nos hace sentir mejor. Ya emocionalmente estoy segura que usaste todas tus mezclas para poder soportar ese momento tan difícil porque no es fácil, como tú dices. Yo he pasado por situaciones y me acuerdo siempre de eso que tú dices, a mí no me pasa. Y cuando te pasa, te pega duro. Entonces, que por favor tomemos conciencia y que vayamos a revisarnos y pues nada, gracias. Muchas gracias por tu testimonio. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere decir algo. Si pregúntanme lo que quieran, ¿eh? O sea, si tienen alguna pregunta de, ¿y por qué? Porque hubo gente que me dijo, ay, Claudia, pero es que ¿por qué te los quitaste? Pero así enojados, ¿no? Yo, porque esa fue la mejor decisión en ese momento, ¿no? ¿Y por qué no fuiste con...? Fui con cuatro doctores. Fui con especialistas, fui, hablé con, recé, oré, le pedí a Dios que me diera la luz para escoger lo mejor para mí y para mi familia. Y así fue, ¿no? Entonces, sí, de verdad, sí, me preguntan así de, pero ¿por qué? Bueno, yo les agradezco. Ahorita voy a leer todos los comentarios bonitos que seguramente hay por ahí. O sea, mucha gente, a lo mejor también Dios dijo, bueno, esta necesita unos chocolatitos. Vamos a mandarle unas flores y unos chocolatitos por el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a prevenir, chicas. Creo que con esto... Ah, bueno, nos falta terminando la... Y, bueno, con esto terminamos la presentación y solo queremos dejarles saber que tenemos tres oportunidades para usted el día de hoy. Y, bueno, aquí ya vemos algunas consultoras que disfrutamos mucho lo que hacemos. ¿Sí o no, chicas? Que nos encanta. Entonces, para eso tenemos tres oportunidades. La primera es ser consultora. Si tú tienes sueños más grandes que sus posibilidades, quieres un ingreso extra en tu casa, quieres compartir. Rocío, si quieres dar brevemente tu testimonio, porque eres consultora, Yus. Sí, bueno, yo decidí hacerme consultora porque sentí que era como muy egoísta de mi parte no compartir la experiencia que yo estaba teniendo con el producto, porque en realidad no era mi plan. Pero después de tener los resultados que tuve conmigo y con mi familia, decidí que era la mejor opción, que no podía negarle esa oportunidad a las personas que me rodean. Gracias. Y, bueno, ahora tenemos esta gran promoción, ¿verdad? De ser parte de nuestro equipo por solo 40 dólares y tener dos tiquetes dorados. Entonces, imagínense, empezar tu propio negocio por 40 dólares y empezar a disfrutar del bienestar que nos ofrece la aromaterapia a ellos. Y la segunda opción es ser anfitrión. Si quieres compartir con tus amigos, con tu familia, una reunión, una charla de nuestros beneficios, con mucho gusto podemos darte esto y puedes invitarlo si tú eres el anfitrión y llevarte productos gratis. Entonces, sí, contáctate con la persona que te invitó y dile, quiero ser el anfitrión de una reunión y poder disfrutar de los grandiosos premios que tienen para la anfitriona. Y, bueno, la tercera opción es ser cliente, que si estás aquí, pienso que fue porque alguna consultora te invitó, pensó en ti, así que contáctate con ella y dile que quieres saber más de las promociones. Y, bueno, pues nada, esas son las tres oportunidades que tenemos y les deseo lo mejor, que tengan un muy buen fin de semana. No sé si alguien quiere agregar algo más, si quieren comentar algo. Si no, con eso terminamos y nos despedimos. Ay, bueno, y ¿sabes qué? O sea, tengo aquí la foto de, voy a compartir pantalla. Ella es Lulu, ¿sí? Se llama Lulu Dávila, María Dávila. Ella luchó, hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y, bueno, perdió la batalla del cáncer, pero ganó el cielo. Y, bueno, la vamos a recordar siempre con mucho cariño. ¿Ok? Ella fue el líder, ¿por qué se las pongo aquí? Porque muchos de ustedes la conocieron. Era el líder regional de aquí, de nuestra... ¿De nuestra región? Dios. Pero ¿saben qué? Que no nos pase, por fa. Vayan, vayan ahorita mismo y hagan su cita. La, en octubre, los meses, los... Las mamografías, hay muchos lugares que las hacen gratis. ¿Ok? Entonces, no te esperes. No te esperes a que alguien más te cuente la historia. Sé una de las que cuenta la historia y sé esa guerrera que está contando la historia. De gracias, Dios, por permitirme vivir y poder contar esta historia. ¿Ok? Un beso, chicas. Que Dios las bendiga. Chao. Gracias a todas. Feliz tarde. Bye.